Hola a todos y bienvenidos a un nuevo review. En este caso estamos buscando algunas correas para proteger nuestro Apple Watch cuando vamos a la montaña o en algún ambiente que sea un poco más susceptible de estar rayado o de estropearse. Para ello hemos encontrado tres opciones, todas coinciden de la misma marca en Amazon, es Speedgeon, con sede en California y hechas en Corea del Sud. Las ventajas de este tipo de case o de carcasa es que vienen con la pulsera. Esto facilita mucho a la hora de ponerlo y de quitarlo, además que también siempre protegen mejor y quedan más integradas. La primera es al estilo G-Shock, un poco como nos recuerda a los antiguos Casio y es una pulsera de plástico duro con una protección elevada por los laterales y en los tres casos no tiene un plástico protector del cristal pero esos fondos elevados. En la versión Pop tenemos un color a contraste, vemos la marca del altavoz, la de la corona y la del botón que también está presente en la primera versión y en el lateral los espacios para los altavoces. En algunos reviews nos comentan que esa parte es un poco frágil ya que está hecho de dos plásticos, así que es importante a la hora de ponerlo seguir las instrucciones. Los tres productos tienen esta misma información destacada en su folleto. Como veis se adapta bien. En este último caso tenemos una versión que es un plástico mucho más flexible en dos colores. Más flexible pero que a la vez parece un poco más endeble. También echamos en falta un espacio para el micrófono. El de los altavoces sí que está. En esta combinación es en negro y en gris y como veis el plástico de la parte de abajo es débil, o sea es más flexible, mientras que el del de arriba es un poco más rebusto. Es el mismo caso que para el segundo, mientras que en la primera opción todo el plástico es duro. En esta última opción es verdad que es más suave la correa pero también parece más frágil. El cierre de las dos segundas opciones es parecido un poco a la idea de Apple, en cambio en el primero es más tradicional al ocasio. Quizás como ventaja este tenga unos agujeros que ayuden a evacuar el sudor. También tiene un sistema que es para trabar lo que sería la anilla y que así una vez puesto no se mueva. Así vamos a probar a poner el primer ejemplo. Como veis empezamos poniendo la rueda con cuidado y después el resto. La ventaja es que tiene ese espacio libre de atrás. En otras opciones no tenemos libre la parte de atrás y a la hora de cargar con el MagSafe no hacen tan buen contacto. Vamos a probar. Ya lo tenemos aquí cerrado y así es como queda. Parece bastante bonito y que lo protegerá bastante además de añadirle un estilo más militar. que en su manera también nos gusta porque contrasta con el diseño más pulcro de usarlo sin ninguna carcasa. Así que de alguna manera tenemos dos estilos. En la segunda carcasa la ponemos con cuidado y vemos en este caso queda más juguetón con el color a contraste y también el cierre que va por dentro. Así que hay que dejar un poco de espacio a la hora de cerrarlo teniendo en cuenta que se meterá por dentro. Lo bueno es que no queda suelto por fuera y es más difícil de que se enganche con las cosas. Este algunos usuarios han reportado que esa parte de plástico duro azul se les rompía. A nosotros nos ha parecido bastante fuerte y que si se va en cuidado a la hora de poner y quitar la esfera del Apple Watch no debería haber problema. Este último sí que es el más suave pero también parece el más endeble. Es el que parecería que da más miedo que se acabe rompiendo la parte blanda de abajo de la zona de la corona. O sea, este puente de plástico que hay allí. Por lo otro también es abierto por la parte de atrás igual que los otros. Así que ofrece estas ventajas. Además de que la parte de arriba al ser abierta sin ningún plástico podemos usarlo para natación o si se moja pues el agua podrá evaporarse bien. Y no nos formará vao ni tampoco impedirá que podamos interaccionar bajo el agua porque tengo una pantalla con agua en medio que dificulta el control. Como veis también es bastante bonito y el acabado también es bastante minimalista en un acabado de gomas de dos colores negro y gris. El primero es el que ocupa más volumen, quizás también el que protege más. Los otros dos son un poco más minimalistas y ocupan un poco menos. Esperemos que os hayan gustado.